Es un gran camión, solo digo eso. Pero tiene el D8 en V de 6,7 litros. Me parece mejor oferta. Ferti, vives en una base, no en un rancho. Ya debería funcionar. No necesitas eso. Lo sé, solo digo que es la mejor oferta. Pruébalo. ¿Qué tal? Debemos estar operativos ya. ¿Cuánto necesitáis? ¿Cuánto? Unos 30 segundos. Acabo de recibir luz verde. Centrémonos. Ferti, tira eso. Pepper. Kousak. ¿Consiguieron hacerlos funcionar? No está mal. La tecnología va genial hasta que intentas moverte. ¿Cuál es la operación? Un caudillo. Oculto en un campo de refugiados. Parece compartir proveedor con nuestros amigos sudamericanos. Mirad la tableta. El hombre que habéis traído, Páez, nos ha dado unos 100 nombres. La mayoría son los habituales traficantes sudamericanos, pero descubrimos una conexión inusual. Caballeros, nos vamos a África. Los materiales de Páez formaban parte de un cargamento mayor. Una parte fue a parar a Zambia, a un hombre llamado Dede Macaba, caudillo militar angoleño y criminal de guerra. Huyó de Angola y cruzó la frontera de Zambia, donde se estableció en un campo de refugiados. Ha hecho un nuevo envío. Macaba solo es un medio para lograr el fin. La prioridad es averiguar el origen del cargamento. No tenemos mucho margen de maniobra, así que tendremos que hacer un asalto diurno. Un contacto local los llevará al campamento. Encontrada Macaba, su cargamento y su fuente. Wow, qué músico vienen escuchando esto. Bueno, la verdad es que mi canal ha tenido una buena aceptación por ustedes en lo que es Silent Hill y este Ghost Recon. Espero estarles subiendo buenas partes, dos partes este día de esta misión. Lo que pasa es que esta misión es demasiado larga. Voy a tratar de hacerla en dos partes. Espero que les guste y a disfrutar, ¿no? Dos partes de 20 minutos. Vamos a ver qué andas. Voy a tratar de estar subiendo siempre dos videos y dos de Silent Hill, dos videos de Ghost Recon diarios. Para tratar de traerles material seguido para que no se me vayan a desactualizar. ¿Qué pedo este onda? Le está pegando a esa. Wow. No sé si soy ignorante o qué, pero en África también hablan portugués. Parece que sí. No sé, si ustedes saben me pueden corregir ahí. Matar. Sigilosamente. Hay que matarlo. Vamos a ver. Es hora de dormir, hijo de puta. Ok. No hay necesidad de decir tantas mal que a esas, por favor. Hunter aquí, Overlord. ¿Cuál es vuestro estado? Overlord. Hunter en posición. Listos para actuar o su orden. Recibido. El objetivo principal es localizar y asegurar el último envío de armas de Macaba. ¿De Macaba? Secundario. Sus proveedores son nuestra prioridad. Recibido. Hunter corto. Un enemigo con un fusil de asalto. Justo al lado del pozo. Tenemos uno a la izquierda. Al lado del pozo. Ok, ya lo vi. A ver. Ah. Adelante mejor. A camuflarse. Camuflaje. Camuflaje. Como les decía, quisiera tener un traje de estos en mi casa. Para poder esconderme y que nadie me pueda ver. Ese es mío. Yo me encargo de él. Vamos a ver. Ok. Vamos despacio. Tranquilo. Vamos a ver. X. Garganta rasgada. Cambio y fuera. Ok. Vamos a pasarnos a la izquierda. Ojalá que no me van a detectar. Bueno. La verdad, este juego tiene una gráfica súper impresionante. No de la otro mundo, ¿verdad? Pero miren el fuego como se ve. Es un juego bueno. Futurístico. Ojalá. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Algún día llegará que los soldados van a tener un traje como este? ¿Qué se pueden hacer invisible? Bueno, no invisible, sino que como camuflajear, ¿no? ¿Será que ya tendrá el ejército de los Estados Unidos una clase de trajes comparecidos a estos? Será la incógnita, ¿no? Yo creo que nada más Estados Unidos sabrá si tendrá uno así. Pero sería grandioso, ¿no? Es un gran... Creo que es una gran ventaja sobre el enemigo. Poder camuflajearte al estilo del ambiente, del lugar donde estás luchando. Está súper... Hay que ver al interior del campo. Súper bueno, ¿eh? Vamos, vamos, seguidme. Lo ataquéis. Nos destrozarían aquí afuera. Ok. Pecho, tierra. Pecho, tierra, señores. Acachaos, cuerpo a tierra y arrastraos. Atención, tenemos contacto justo adelante. Dos. Vale, parece que estamos a salvo. Vale madre, yo le voy a tirar. Ajá. Sí, como que si fuera Rambo, ¿no? Vámonos de aquí. Un camión ligero enemigo. 194 metros, mi objetivo. Vamos, adelante. Bueno, espero que estén disfrutando la serie de Silent Hill, señores. Hemos llegado a la cárcel. Está súper buena. Vamos a estar subiendo dos capítulos, como les había dicho anteriormente. Dos capítulos diarios para que... Y hacerlos cortitos para ponerle la salsa, ¿no? Y emoción. Y para que todos ustedes puedan ver los capítulos. Porque hay veces que capítulos muy largos, a veces aburren, los ven a medias y los dejan de ver. Son capítulos cortitos, los ven todos. Y bueno, pueden estar continuando viéndolos, ¿no? Y ahí les voy a dejar el link en cada video de la playlist de la lista de reproducción, ¿no? De la serie. Para que puedan verlos si se lo pierden cada capítulo o se pierden por cada capítulo porque los subo dos diarios. Pueden irse a la lista de reproducción y ver los videos. Bueno, lo vamos a ver aquí. También este van a estar subiendo dos videos diarios porque hay veces que son misiones muy largas. A ver, ¿qué pedo? Ah, mejor lo rodeo a estos tipos porque si me les pongo, van a sonar la alarma, ¿no? Desplegar sensores. Oh, esto me gusta, es súper bueno esto. Este sensor está en el multijugador también, ¿eh? Es como en Call of Duty, puedes usar un... agregarlo a tu clase. Es un sensor que puedes lanzarlo como un Stungranate cualquiera en Call of Duty. Lo lanzas en multijugador y puedes detectar la presencia del enemigo. Los marca como en... en el mapa los marca rojo y puedes verlos, ¿no? Aquí tenemos uno. Shit, shit, me está viendo, me está viendo, me está viendo. Mejor no me arrepentí. Wow. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir por acá. Lo voy a pasar de paso nada más. No, 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 no. Vamos a llegar a la colina esa, vamos a regruparnos ahí. Vamos a ver qué nos espera más adelante. Wow, ese es un gran campamento, ¿eh? Menudo campo más enorme. Será imposible encontrar a Makaba allí sin ayuda. Si esperamos más, podríamos perderlo. Si nos metemos allí a dietas, lo perderemos seguro. Overlord, necesitamos imágenes vía satélite de ese campo. Entendido, manteneos a la espera, os las enviaremos. Eso de ahí es un polvorín, caballeros. Llamarlo crisis humanitaria se quedaría muy corto. Los matones de Makaba lo controlan todo. Comida, agua, medicinas. Y lo que no controlan directamente lo hacen mediante el miedo. Y aquí tenemos a nuestro hombre. Cuando estéis dentro, localizadlo y os llevará hasta el envío. Makaba lo controla todo, de un modo u otro. Todo empieza y acaba con Makaba. Es vuestra máxima prioridad allí dentro. Recibido, ¿cuánto tardará nuestro transporte? Vuestro contacto ya está allí. Tendrá que pasar desapercibido. Tratad de no atraer la atención sobre él. Se está jugando mucho para meternos allí. Entendido, vamos al punto de encuentro. Señor, sí, ya los veo. Nos liberaremos de ellos. Ok, tenemos aún contacto. Vamos a ver qué ondas. Disparos sincronizados, marcan los enemigos, apuntándolos y pulsando RB. Wow, esto me gusta. Hay que marcar los enemigos y los... Wow, se me hace... Me recuerda a una misión de Call of Duty modo Warfare 2. Marcas. Tres. Cuatro. Ok, ¿ahora qué? Yo ya tengo el mío. ¡Uh! En la cabeza. Wow. ¡Uh, qué chingón, eh! Sincroniza a la misma vez para disparar a todos los enemigos. Todos arriba, vamos. Mediamente, 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 perdón. Yo dispare, dispara a mis amigos cuando ya los tengo marcados. Ok. Bueno, vamos a subirnos a nuestro camión que nos va a trasladar nuestro contacto. ¡Venga! ¡Debemos irnos! ¡Rápido! Ok. Vamos a hacerle como que estamos cruzando la frontera, los pollitos ahorita. ¡Vamos, súbanse! Vamos a cruzar el río grande. Escuchad, Ghost. Quiero que os queden claras las reglas de enfrentamiento. Tenemos permiso para atacar al enemigo siempre que no hagamos saltar ninguna alarma. Acercaos y aprovechad el primer disparo. Si tenéis paridos blancos, marcadlos y abatidlos a la vez. El camuflaje debería bastar para pasar inadvertidos. Debemos mantenernos así. Si macabas y asusta, perderemos nuestra oportunidad. Debemos estar muy atentos. ¿Entendido? Bien. No hay problema. Recibido. Bueno, anteriormente les había dicho que si en Angola o no sé en qué país estamos ahorita, Zambia o no sé, si hablan portugués. Creo que sí, sí, sí hablan portugués. Porque me recuerdo que en el mundial de Francia 98, no me acuerdo qué, Senegal o no me acuerdo qué país fue el que fue al mundial. Me acuerdo que había jugadores que hablaban portugués. Entonces, sí, sí, sí. Hay muchos países en África que fueron colonizados por Portugal. No solo es Brasil el que habla portugués. Antes tenía la mala impresión o la mala idea de que Brasil era el único y Portugal que hablaban portugués. Pero no. Hay muchos países en África que hablan portugués porque fueron colonizados por Portugal. Al igual que hay otros países que hablan inglés y otros que hablan español. No creo. Hablan francés, portugués e inglés en África. La mayoría. Y, bueno, sus idiomas nativos. Ok, ahí tenemos dos enemigos. Uno en el tejado y uno a la derecha. Puedo marcarlos. Ok. Marcamos uno. Marcamos dos. Le disparo yo en el techo. Ahí está. Mi amigo le disparó al de abajo. Tenemos otros dos aquí. Vamos a ver si los podemos eliminar a la misma vez. Los voy a marcar y mis amigos los tienen que eliminar. Vamos a ver. Vamos a romperle el culo a este. Vamos a ver. Uno. No puedo marcar el otro, men. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dos blancos marcados. A la espera. Ya. A la espera. No, ya. Párala. Uy, yo creo que ya los maté con un disparo. ¿No? Ok. Adiós. Ahí me saludan al diablo. Si le están rascando los huevitos al diablo, ahí me los saludan. Veo a dos más. Le están dando al pico. ¿Le están dando al qué? Al pico. Te ayudo más. A la izquierda. Junto al árbol. Ok. Tengo este hijo de la gran pip aquí en la izquierda. ¿Qué está haciendo? Estaba haciendo. Adiós, compadre. ¿Te ves? Y eso es porque vienen corriendo ahí. Tranquilos, tranquilos. No me vayan a delatar aquí, eh. Ahí hay otro grupo. ¿Pero estos son civiles o son enemigos? Oh, no, no. Son civiles, son civiles. Ok, ok, ok. O estos son enemigos. Marco uno, marco el otro. Tú te vas al infierno. Y te fuiste al infierno. ¡Vámonos! Bueno, 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 bueno. Vamos bien. No me han detectado hasta ahorita, eh. Espero que no me vayan a detectar. Ese es el objetivo, que no me vayan a detectar. Porque si no, me va a llevar putas, eh. Yo sé que ustedes están diciendo, no, 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 que haya acción, que haya acción. Pero esta misión tenemos que pasarla desapercibidos. Porque si no, va a sonar la alarma y creo que se termina la misión. No estoy muy seguro, pero no quiero hacer eso. A ver, te mueres. Han de decir, no, 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 tira balas a lo loco para que haya más acción, que haya más acción. La verdad, no sé, no sé, no sé, no sé si me va a dejar de hacer eso. Y se termina la misión, ¿no? Pero no quiero, no quiero, no quiero abortar el avispero aquí. Porque si no, me van a matar. Otra cosa que les quería decir también, que estoy jugando en veterano. Estoy jugando en veterano. Y a la hora de jugar en veterano, si te pegan, si te lastima el enemigo, caes al suelo. Pero tienes la oportunidad de que tus amigos, de los tres amigos que andan junto a ellos, te revivan, ¿no? Pero está el otro nivel, que es elite. En elite, si te pegan, ya no hay oportunidad de que te reanimen, ¿no? Ok, tengo dos aquí. ¡Órale! Con RB, aunque yo no dispare, puedo mantener el RB y mis amigos lo matan por mí, ¿no? Ok, puedo marcar tres enemigos, presiono RB, lo mantengo presionado y mis amigos van a disparar por mí. Oh, está súper bueno eso, ¿eh? Yes, hijo de la chingada que es ahí sentado en el barril. ¡Trabaja, directo! ¡Ataquese ahí! ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Come out! ¡You gotta do that fast! Ok, nos vamos a tirar a Macaba ahorita. ¡Vamos a tronar el ejote! ¿Te fuiste, hijo de la chingada? ¡Ah! ¡Despacio, despacio, que no quiero que me vean! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Uy! ¡He visto a dos más! Ok. ¡Ojo a las tres! ¡Pégale! ¡Cerca del puesto de mando! ¡Y bien, ¿qué hacen? ¡Muerte, cabrón! ¡Están de guardia! ¡Muta madre, no puedo pasar! ¡Stuck! ¡Ahí está! ¡Ah! Tengo este de camisa anaranjadita aquí. Está cubriendo la entrada, ok. ¡Tú también te vas a ir a ver al demonio! Voy a ver al chamuco ahorita. ¡Párate! ¡Oí un carro! ¡Qué pedo! ¡Viene un carro, viene un carro! ¡Al suelo, 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 suelo! ¡Vamos, tírate al suelo, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Qué pedo ese carro! ¿Qué ondas? ¿Va pasando ahí nada más? Tengo tres, tengo dos.